Hola, hoy vamos a ver la centena de mil y su valor posicional. La ciudad de Rafaela, en Santa Fe, tiene un total de 99.997 habitantes. Este último mes tuvo 5 nacimientos. Ayúdenme a contar cuántos habitantes tendrá ahora. 99.997, 99.998, 99.999... ¿Qué pasa ahora? Para poder seguir agregando a las personas, la decena de mil ya no alcanza. Entonces, debemos introducir la centena de mil. Y para ello, vamos a añadir una cifra a la izquierda de la decena de mil. Una centena de mil es un uno seguido de cinco ceros y viene a continuación del 99.999. Y si seguimos contando, tendremos 100.001 y 100.002. ¡Listo! Así, logramos contar cuántas personas hay en total ahora en Rafaela. 100.002 es lo mismo que 100.000 más 2. Pensemos que en el año 2050, esta misma población crece y lleva a un total de 126.374 habitantes. Si lo observamos bien, sería 100.000 más 20.000 más 6.000 más 300 más 70 más 4 o 4 unidades, 7 decenas, 3 centenas, 6 unidades de mil, 2 decenas de mil y una centena de mil. Les dejo un problema, que una vez resuelto, compartirán conmigo enviándome una foto de sus resoluciones. ¿Qué cantidad de habitantes tendrá Rafaela si 50 años más tarde aumentó el triple del que tenía en el año 2050? ¿Será 395.020 o será 379.122? Hay muchos números más grandes que estos, pero por ahora trabajaremos con la centena de mil.